Muy buenos días, ya es martes 27 de julio del año 2021. Hoy todas las agencias de policía del condado están ofreciendo a partir de las 10 de la mañana en unos momentos más una feria de empleo en el parque de la Feria Estatal de Tulsa. Le tengo detalles, pero esto es muy interesante porque digamos que va a ir de donde escoger. El pleito pasional deja a una persona apuñalada en apartamentos al sur de Tulsa. Y hablando de apartamentos, han demandado a un lugar en el sur de Tulsa también apartamentos luego de que sus habitantes fueron obligados a buscar nueva vivienda en muy poco tiempo. Presentaron una demanda y buscan una indemnización. Esto y mucho más hoy en Las Noticias con Rubén Mendoza. Entérate de la información más relevante para nuestra comunidad. Muy buenos días, ¿cómo están? Yo soy Nelson Moguel. Muchas gracias por el favor de su sintonía como cada mañana en este martes 27 de julio. Vamos a iniciar con la información que tenemos preparado para usted. Lo invito como siempre a que me acompañe en los próximos minutos. Nos informemos de lo más importante que acontece principalmente en el ámbito local. Vamos a Oklahoma City. Le cuento que este centro de espectáculos donde se llevan a cabo, entre otras cosas, los partidos de básquetbol profesional del equipo local de Oklahoma City. Va a cambiar su nombre. Lo conocíamos como el Chisapic Arena o Chisapic Arena. Y ahora tiene un nuevo nombre. De hecho, fue el equipo de básquetbol profesional, el Oklahoma City Thunder, quien anunció que ahora se va a llamar el Paycom Center. Paycom se va a hacer cargo de los derechos de nombre de la arena. La casa de los Thunders, del equipo de básquetbol. Ahora se va a llamar Paycom Center. A principios de este año se anunció que Chisapic había puesto fin a los derechos de denominación del nombre de este lugar. Bueno, pues muy tradicional allá en la capital del estado, Oklahoma City. Y Mari Ramírez me dice muy buenísimos días. Tengan todos. Muchas gracias. Vamos con información del gobernador. Y es que el gobernador se encuentra en la ciudad de Bakú, en Azerbaiyán, en un viaje internacional de una semana. Dice que para promover y expandir las asociaciones estratégicas de Oklahoma con Azerbaiyán, la nación del Cáucaso Sur, en el Mar Caspio, dicen las autoridades de Oklahoma. Tienen una economía de petróleo y gas impulsada por el turismo y la agroindustria. Digamos que en esos sectores es muy parecida a los sectores que Oklahoma también es el líder. Así que el objetivo es crecer en los acuerdos comerciales. El gobernador de Oklahoma dijo que aceptó la invitación del presidente de Azerbaiyán y que tiene planeado varias reuniones productivas con su administración sobre las formas en que Oklahoma podría estar trabajando con esta nación. El gobernador en un comunicado agregó que Oklahoma y Azerbaiyán tienen un enfoque compartido en energía, agricultura e innovación. Se dijo emocionado de explorar ese país y conocer al pueblo azerbaiyano. Hay que recordar que la Guardia Nacional de Oklahoma visitó a Azerbaiyán en el año 2002 comenzando así una conexión que duró hasta el 2019 cuando la Universidad Estatal de Oklahoma y la Universidad Agrícola Estatal de Azerbaiyán hicieron todo un programa de intercambio educativo. Así que bueno, pues es importante seguir, digamos, trabajando en esta relación. Varios funcionarios del gobierno de Oklahoma viajaron previamente. Algunos estarán llegando, entre ellos el secretario de Agricultura, el teniente general de la Guardia Nacional, el secretario de Comercio, así como otros funcionarios. Ronald Arteaga en Facebook me dice buenos días. Ayer por la costumbre me perdí el noticiero, dice. Costumbre de que era a las 8.30. ¿Cómo va a ser? Buenos días, bendiciones. Gracias por mantenernos informados, dice Ana Ayuso Almendra. Y le cuento esto, mire, por primera vez la oficina del sheriff del condado de Tulsa va, está organizando un mega evento hoy de contratación. Es una feria de empleo. ¿Por qué es importante? Porque van a estar todas las policías del condado quienes están contratando personal. Se busca con esto, pues, contrarrestar un poco la serie de renuncias y jubilaciones que han dejado a todos los departamentos de policía con números mínimos de agentes. El sheriff del condado de Tulsa, por ejemplo, aumentó salarios y prestaciones para intensificar los esfuerzos de reclutamiento de nuevos agentes. La feria de carrera policial va a ser hoy. Comienza a las 10 y media de la mañana a 4 de la tarde en el River Spirit Expo. Esto es ahí en la 21 donde se hace la feria, no hay pierde. ¿Quiénes van a participar? Mire, va a llegar usted, sobre todo los que tienen hijos que están saliendo de high school o recién graduados o que buscan presentarse en la carrera de policía, que es interesante. Va a estar, pues, desde luego el sheriff de Tulsa, la patrulla de caminos de Oklahoma, el departamento de policía de Tulsa de Broken Arrow, también la policía de Broken Arrow, la policía de Jinx, la policía de Owasso, la policía de Bixby y la policía de Gleampool, también los servicios de la corte del condado y la policía de Tulsa Community College. Hay muchísimos puestos vacantes, desde oficiales certificados, oficiales de la cárcel, secretarias, secretarias analistas y hasta técnicos de mantenimiento. Y digamos, ahí hay de dónde escoger. Todos estarán ofreciendo sus vacantes. Interesante para, insisto, para los, quien tenga un hijo o sobrino de 18 años y que tenga interés por hacer carrera en una de las agencias de aplicación de la ley. Creo que esta es la oportunidad importante para analizar todas las opciones en un mismo lugar, todas las opciones que ofrezcan las diferentes agencias de policía. Donde también hay escasez, es en los paramédicos. En los paramédicos. Esto es una problemática también nacional. Desde luego está afectando a Tulsa. El director médico de Emsa, Jeffrey Gondrin, platicó con los concejales del gobierno de Tulsa la semana pasada y reconoció que nunca había sido tan difícil reclutar nuevos paramédicos como ahora. Dice que, por ejemplo, otros estados están compitiendo por los mismos candidatos que ya se graduaron y que tienen la certificación de paramédicos y pues desde luego algunos ofrecen mejores condiciones que Tulsa. También el que hayan habido algunas agresiones hacia los paramédicos por parte de pacientes agresivos, pues hace más difícil y menos atractiva esta profesión. Y luego también, pues la pandemia del coronavirus vino a agravar aún más el temor de optar por esta carrera. Se espera que pase algún tiempo para que se pueda resolver, digamos, el déficit que hay entre la contratación de nuevos paramédicos y los que les hacen falta. Ellos van a presentar propuestas en el Consejo Municipal a fin de reforzar las filas de la empresa de ambulancias. Por ejemplo, están hablando de una capacitación más local. La empresa Emsa, que es una empresa pública, atiende a las comunidades del este de Oklahoma y también reconocen que ahora, en los últimos días, se están trasladando a más pacientes con complicaciones graves de coronavirus, tal y como pasó el año pasado y en los primeros días de este año 2021. Hablando de temas de salud, hay una buena noticia para los clientes de la aseguranza médica Blue Cross and Blue Shield of Oklahoma, pues junto con el sistema de hospitales y clínicas San Francis, anuncian que llegaron por fin a un nuevo acuerdo, un nuevo contrato. Estaban a punto de terminar y los pacientes iban a quedar volando. Bueno, ya no. Afortunadamente, el nuevo acuerdo entre los dos tendrá una duración de tres años, así que la mayoría de los asegurados van a continuar con el acceso a los servicios médicos dentro de la red de servicio de todos los hospitales San Francis. ¡Qué bueno, caray! Porque sí había preocupación de muchos pacientes que tenían su seguro y que buscar de la noche a la mañana un nuevo servicio médico que te den una cita que agarres la confianza con tu médico pues no era cosa fácil pero afortunadamente y de última hora digamos se logra este nuevo este nuevo contrato entre Blue Cross and Blue Shield y los hospitales San Francis. Juanito Vargas me dice excelente día ingeniero Moguel ya estamos al día con la noticia como cada día muchas gracias a nuestro amigo Juanito Vargas Oklahoma hablando de coronavirus Oklahoma ha visto un aumento en los casos de COVID esto fue durante el fin de semana el Departamento de Salud informa que hay 9000 o que habían hasta ayer 9100 casos activos de COVID en todo el estado se informaron más de 3600 casos nuevos desde el viernes incluidos 819 reportados ayer 17 personas más han perdido la vida por complicaciones de coronavirus en el último reporte y también el número de hospitalizados creció creció levemente pero creció yo le platicaba que el viernes teníamos poco menos de 500 ayer se reportaron un poquito más de 500 subió como 8 o 9 pacientes el número de hospitalizados 165 en cuidados intensivos hasta ayer expertos señalan que el aumento en los casos está relacionado con la variante delta que es más agresiva especialmente en las personas que no están vacunadas y hablando de vacunas el departamento de asunto de veteranos ahora va a requerir a sus empleados que se vacunen contra el coronavirus siendo así la primera agencia del gobierno federal con un mandato específico de obligación de vacunas lo habíamos visto con hospitales pero privados ahora va a ser con una agencia del gobierno que atiende a personas mayores que son ex militares o militares bueno la mayoría de ex militares los empleados de ahí del departamento de veteranos van a obtener una licencia de cuatro horas para la primer dosis y cuatro para la segunda en total van a tener ocho horas para vacunarse así que bueno que esta dependencia digamos que atiende a nuestros veteranos pues tiene la obligación de que todos estén vacunados para brindarles seguridad o un entorno seguro a los que tienen que recibir atención médica sobre todo dice se van a quedar sin votantes los republicanos con lo del coronavirus no pues está está canijo que siga muriendo gente cuando ya hay una vacuna cuando no había pues bueno pues era digamos las adversidades pero ahora que ya la hay es triste que siga muriendo y enfermándose gente bueno vamos con más información vamos a hablar de las tumbas de la masacre racial de Tulsa de las fosas comunes y es que el viernes se va a llevar a cabo una ceremonia de entierro para los cuerpos que habían previamente sido sacados de la del cementerio Oakland de aquí de Tulsa buscando las fosas comunes de la masacre racial ocurriera en 1921 así que se ha completado la primera fase de investigación y los ataúdes que fueron retirados pues van a regresar a la tierra pero va a haber una ceremonia que se les va a dar pues una especie de sepultura ya más formal se estaba buscando estas personas que en 1921 prácticamente fueron aventadas ahí a la fosa común y que sus familiares o sus descendientes nunca supieron de ellos vamos con otra información a la cámara regional de turismo de Tulsa se le aprobaron recursos por el orden de 75 mil dólares parte de este dinero federal del plan de rescate que aprobó el presidente Biden el dinero se va a usar para promover en medios de difusión en medios de comunicación a Tulsa como un destino turístico a nivel nacional van a pagar por ejemplo un episodio del programa Travel Detective del editor de viajes de CBS Peter Grebson de la televisora CBS y que se transmite por varias plataformas y que está destinado a promover destinos turísticos también tienen otros recursos que van a usar más vamos con información de la nota roja una pelea pasional ha provocado una persona herida lesionada con arma blanca mire un hombre fue apuñalado en un lugar de retiro en un apartamento de estudio de retiro donde viven gente jubilada esta madrugada aquí en Tulsa una mujer apuñaló a su novio en los apartamentos Pirian Menor West Apartments ubicados cerca de las calles 17 y Riverside esto fue eso de la una en la mañana el hombre era una pareja pues el novio fue llevado al hospital y se espera que esté bien los detectives dicen que en esta pareja hay una brecha dicen no especificaron quién pero suponemos hay una brecha de 30 años de diferencia entre la pareja dicen que para el amor no hay edad bueno y aquí bueno pues se puede ver eso tienen 30 años de diferencia la pareja la novia les dijo que apuñaló al hombre en defensa propia argumentó que el hombre comenzó a ponerse agresivo físicamente con ella ella señala en su declaración que el hombre comenzó a agarrarla y hacerle cosas como golpearla y ponerse muy agresivo con ella esta mujer fue interrogada por los agentes de la policía hasta ahora no hay ninguna acusación en su contra el caso pues por supuesto continúa en investigación habrá que determinar si efectivamente fue un acto en defensa propia en otra información un hombre identificado como Christopher Brown de 31 años de edad fue detenido por la policía de Tulsa luego de una persecución ocurrida ayer fue arrestado en un motel al este de Tulsa esta persecución inició en el área de Admiral y Sheridan cuando los agentes intentan detenerlo por una infracción de tráfico el hombre no se detiene comienza a huir dicen que llegó a velocidades de hasta 90 millas por hora en la autopista 169 cuando decide salir conduce dicen las autoridades que a pesar de que iba a gran velocidad no puso en riesgo a los demás conductores o cuando menos eso parece la policía dice que finalmente pudieron acorralarlo cuando conduce hasta un motel que se llama el Economy Inn que está ubicado cerca de la autopista interestatal 44 la calle Garnet sin embargo no se detiene estuvo dando ahí un par de vueltas antes de que finalmente pudieran esposarlo cuando se le somete los agentes descubren que el hombre había huido porque era buscado por un caso de robo por delito grave ocurrido en febrero en el que ya había sido arrestado fue liberado bajo fianza y luego no se presentó a la corte automáticamente tenía una orden de arresto ya pendiente además en su vehículo encontraron drogas encontraron metanfetaminas y algunas dosis de heroína en el auto además de los cargos por el orden judicial por huir de la policía también va a enfrentar cargos por estar transportando estas drogas dicen las autoridades que había un pasajero con él a quien le tomaron su declaración y luego pues fue liberado así las cosas con este sujeto bueno y ayer recibimos una alerta Amber la mayoría de la gente de nuestros teléfonos pues tras la emisión de esta alerta Amber que se originó en el condado Wagner dos menores de edad desaparecidos ya fueron encontrados y su madre quien se los llevó sin permiso fue detenida ella es identificada como Sabrina Spurlock previamente se dijo que era buscada porque le había disparado a su padre luego se llevó a los niños y pues era considerada armada y peligrosa el hombre al que le disparó pues que era su padre murió así que ella pues era considerada armada y peligrosa ya fue detenida y se dice que los menores están en estado de salud están bien pero que triste no que pasa por la cabeza de una persona para cometer un crimen de esa magnitud contra un familiar tan cercano y de poner en peligro a los niños no entendemos ahora pues estos niños estarán al cuidado suponemos de las autoridades y del departamento de servicios humanos oiga en otra información ha sido noticia en los apartamentos Vista Shadow Mount Apartments del sur de Tulsa por las pésimas condiciones en que vivían sus inquilinos bueno pues ahora dos ex inquilinos de este complejo de apartamentos demandaron han presentado una demanda en contra de los dueños del apartamento Vista Shadow Mount Apartments afirman que los problemas se han prolongado durante años acusan al dueño o a los dueños de estos apartamentos de que son ambiciosos y poco éticos piden que rindan cuentas denuncian al complejo por las condiciones de vida inseguras e insalubres la demanda dice que el mantenimiento se aplazó los no se pagó los recibos de luz y los habitantes se tuvieron que ver obligados a vivir en condiciones inseguras mientras que ellos si cobraban el alquiler unos pagando alquiler y otros cobrando al gobierno porque ahí había esta llamada sección 8 que es la que paga el gobierno federal el abogado que representa a los ex habitantes dicen que creen que hay una clara violación de los derechos de las personas buscan 10 mil dólares de indemnización para cada residente después de que tuvieron que mudarse pues prácticamente a la fuerza y desarraigar su estilo de vida que ya tenían ahí vamos a ver si prospera esta demanda estaremos dándole seguimiento oiga con el tema del consulado mexicano pues siguen las dos campañas yo ayer le platicaba que hay dos campañas en este momento una para Tulsa y una para Oklahoma City yo no sé realmente que tanta que tanto efecto puedan tener estas campañas pero ambos activistas o ambos grupos de activistas tanto los de Tulsa como los de Oklahoma City dicen que este puede ser el camino para que desde la cancillería mexicana hagan caso digamos de la necesidad urgente de que se instale un consulado mexicano en el área de Oklahoma ahora en lo que parece una competencia me dicen que no pero pues eso parece yo les comento lo que veo es la competencia de donde podría ser este consulado no hay nada seguro realmente si hay la posibilidad de que esto pase pero bueno hay una campaña para recaudar firmas electrónicas y que estas a su vez lleguen directamente al gobierno mexicano y que el gobierno mexicano reaccione y observe de la necesidad de este consulado de manera que miren los activistas de Tulsa lanzaron una petición son parecidas realmente hasta las palabras son parecidas pero digamos si usted apoya a los de Tulsa esto parece una parece me recuerda a la academia que mandaba manda un mensaje para que apoyes a tu favorito o algo así bueno pues si usted apoya que el consulado esté en Tulsa y quiere apoyar a los activistas de Tulsa tiene que enviar en un mensaje de texto la palabra consulado al 833-495-1688 en tanto que los activistas de Oklahoma City que quieren el consulado que la sede sea en Oklahoma City piden que mande también la palabra consulado pero al número 52886 que pasa después de que usted mande un mensaje a cualquiera de estos dos números le regresa un formulario donde usted tiene que poner datos básicos y de esa forma se está sumando automáticamente ya con su nombre a la petición de que necesitamos con urgencia un consulado en el área de Oklahoma para que atienda el grave déficit y la necesidad que tenemos la comunidad mexicana de documentación básica como pasaportes y matrículas consulares además de otros trámites pero principalmente esto es en lo que estamos padeciendo y que en este momento la gente que requiera un pasaporte una matrícula consular la realidad es que es muy difícil tiene que tener mucha suerte para que le puedan contestar y dar una cita en el consulado que nos corresponde que es el de Little Rock en Arkansas así que bueno pues ahí está este esta actividad que están realizando los dos los dos grupos de activistas tanto los de Tulsa como los de Oklahoma City ahí la verdadera buena noticia sería que realmente si se apruebe este consulado independientemente en donde esté ya sea en Tulsa o Oklahoma City creo que a nadie le molestaría manejar un poquito más de una hora con las actuales cuatro o cinco horas que hay que ir para Little Rock a Kansas además abriendo una oficina o un consulado o lo que sea pues por lógica se va a a bajar un poco la demanda porque ya no se cargaría hacia el lado de Little Rock sino que se concentraría aquí en Oklahoma ojalá ojalá que todas estas campañas realmente sirvan y ojalá que el gobierno mexicano si voltee a ver la la tremenda necesidad que tiene la comunidad mexicana en Oklahoma de un consulado van a seguir las campañas en estos días nos decían ambos activistas Vicente Ruiz aquí en aquí en Tulsa y el señor Oscar en Oklahoma City se me va el apellido que probablemente se reúnan en estos días y ojalá eso sería el deseo que puedan unir esta esta inquietud y que se haga una sola para que el gobierno mexicano vea la fortaleza y la unidad de la comunidad mexicana en Oklahoma porque yo no sé realmente que tanto que tanto influya si yo no me no me explicaría al al canciller Marcelo Ebrard revisando bueno Tulsa tiene más votos que Oklahoma City no no funcionan las cosas así pero si es importante participar en en alguna de estas campañas o en las dos si quiere para demostrarle al gobierno mexicano que la comunidad mexicana necesita requiere con urgencia que tenga su propio consulado en el área de Oklahoma ya sean Tulsa en Oklahoma City o si quieren a la mitad en la autopista pero que si si se requiere todos necesitamos la comunidad mexicana necesita su documentación para su vida diaria muchas gracias por el favor de su sintonía se quedan en la radio yo les espero el día de mañana recuerde la feria de empleo hoy comienza a las 10 y media de la mañana vamos a recordarlo antes de irnos 10 y media de la mañana a 4 de la tarde en la feria en el River Spirit Expo de la feria de la 21 ahí va a estar para escoger todos los empleos que están ofreciendo desde agentes secretarios hasta mantenimiento los diferentes departamentos de policía del condado el sheriff la policía de TCC y hasta de la corte así que si usted quiere hacer una carrera en el ámbito de aplicación de la ley pues sería bueno que se dé una vuelta si tiene un hijo que está por graduarse o que ya se graduó de high school y tiene la inquietud esta es la oportunidad porque digamos ahí va a ver de dónde escoger pase usted un excelente resto de martes pero el día de mañana o por supuesto antes si es que hay algo importante que reportarle el auto de tus sueños solo nosotros tenemos el auto de tus sueños de tus sueños te prometieron el auto de tus sueños pero se convirtió en pesadilla que no te pase esto no compres una pesadilla mejor ven con los expertos de Azteca Motors a cualquiera de sus tres sucursales en Tulsa si te gustó este contenido compártelo para que llegue a más personas en la comunidad de buenas 104.9 y 100.3 hasta aquí el noticiero con Rubén Mendoza está usted bien informado siga en nuestras plataformas digitales búsquenos como que buena Tulsa en todas las redes sociales o que buena Tulsa punto com compártelo